Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al segundo vídeo de BitGet. En este vídeo vais a aprender futuros, concretamente vamos a desglosar la interfaz, los conceptos básicos, es decir, cualquier usuario que igual no entiende determinados conceptos que debéis saber en futuros, se los voy a demostrar, le voy a enseñar, le voy a explicar directamente ese tipo de conceptos, pero también con un caso práctico, es decir, vamos a entrar dentro de la interfaz, vamos a ejecutar determinadas órdenes para que cualquier usuario visualice lo que debe de saber. Aparte de ello, ¿qué vas a aprender directamente en este vídeo? Uno, que igual no has operado nunca a futuros, te voy a demostrar directamente cómo se abre una orden, cómo se anida determinados parámetros dentro de la propia orden y determinados consejos y tips que te pueden ayudar. Aparte de ello, te voy a dar información a nivel del margen, sí, el UST que nosotros introducimos en la orden, te voy a dar información que te va a servir de utilidad a largo plazo a nivel de gestión de riesgo. Con lo cual te aconsejo que este vídeo estés muy atento, porque te voy a dar en determinados momentos, determinados consejos que te van a ayudar y te van a servir para cualquier exchange. Ten en cuenta que las interfaces de futuros en cualquier exchange, sea BitGet u otro tipo de exchange, son exactamente iguales todas, lo único que cambian son algunas denominaciones dentro de la propia interfaz. Pero, en este vídeo te voy a explicar absolutamente todo dentro de futuros en BitGet. Te voy a indicar también determinadas ventajas que existen para usuarios nuevos dentro de este exchange. Con lo cual, si eres un usuario ahora mismo que nos está escuchando, desea información de este exchange, o concretamente de futuros, te aconsejo que te suscribas si no lo estás. ¿Por qué? Porque vas a recibir multitud de ayuda de este exchange, o de otro tipo de exchange en este sector. Sin más dilación, dentro vídeo. Primeramente, antes de nada, te voy a especificar que para cuentas nuevas tienes una gran ventaja. En la propia descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace de 10% en comisiones. Y, aparte de ello, si te registras a través de ahí, con esa ventaja que tienes, tienes bonos de depósito también. Con lo cual, si eres un nuevo usuario en BitGet, te aconsejo que lo ejecutes porque tienes unas grandes ventajas. Si vas directamente a este apartado aquí, ves el apartado de premios. Aquí tienes un montón de cupones que vas a ir poco a poco adquiriendo por volumen de trading. Por ejemplo, si realizas el KIC, si lo quieres ejecutar, si realizas determinado volumen, te van a dar otro cupón. Pero uno de los cupones en los cuales te permites el hasta 4.000 dólares de bono que te van a ir poco a poco ofreciendo si realizas el depósito en directamente la cuenta de futuros y no haces una transferencia de retiro en los próximos 5 días. Con lo cual, aquí tienes un montón de bonos que lo vas a ir poco a poco adquiriendo. Y aquí tienes también un poquito la descripción de las reglas por si lo quieres visualizar todo más al detalle. Con lo cual, eso para cuentas nuevas que igual, pues bueno, desean ser activos en BitGet. Una de las principales características que tiene este exchange y es que muchísimos otros exchanges no la tienen es que para usuarios principiantes que igual estáis ahora mismo escuchándome y deseáis testear antes de nada y probar la interfaz profundamente, BitGet te lo origina. Tiene el apartado de futuros, un apartado de demo con UST-M. De esa determinada manera, nos permite poder testear un poquito la interfaz y estar cómodos antes de ejecutarlo con nuestra cuenta real. Antes de nada, indicarte que tenemos un vídeo que es muy importante para operar en futuros que es el servicio que se denomina Cal.Trade. Aquí tienes directamente un servicio en el cual te permite, como puedes visualizar, introducir la entrada y según el apalancamiento y tu cuenta y el riesgo que quieres aplicar, saber cuánto margen de entrada necesitas entrar. Si no sabes muy bien lo que estamos mencionando ahora mismo, arriba a la derecha o en la propia descripción del vídeo te voy a dejar ese vídeo. Aparte de ello, también te voy a dejar un servicio de señales de futuros por si le quieres echar un vistacillo. Pero vamos ahora a detallar los principales conceptos que hay en BitGet y la propia interfaz para que determines un poquito cómo realmente abrir una operación y cómo cerrarla. Primero, antes de ejecutar un caso real, un caso práctico dentro de la propia interfaz, te voy a especificar una de las grandes ventajas que tiene BitGet a la hora de testear con cuenta demo. Sí, BitGet tiene esa opción y luego iremos con los conceptos básicos y la orden de entrada. BitGet, te vas directamente a futuros, pero como puedes visualizar aquí, hay varios modos. Tienes futuros con UST, futuros con USC, dependiendo de las Tablecoin, futuros con CoinME y luego tienes también demos, demos para testear. Vamos a ir a la demo de futuros UST para testearlo. La interfaz es exactamente igual en BitGet que en cualquier exchange, simplemente que BitGet pues tiene unas terminologías, unas denominaciones de conceptos que igual en otro tipo de interfaz o en otro tipo de exchange salen de otra manera. Pero es exactamente igual todo. Es decir, tendremos arriba a la izquierda de los activos, el gráfico, debajo, posición o las órdenes pendientes, canceladas, detalles de órdenes, el historial, todo directamente aquí para poder interaccionar. A la hora de cerrar una operación, a la hora de modificar, lo vamos a hacer a través de lo que estás visualizando aquí. Y en el apartado de la derecha tenemos toda la configuración. Es decir, tendremos que hacer aquí un trabajo, tenemos que entender directamente todo esto para poder abrir la orden. Con lo cual yo te voy a dar los conceptos más básicos, los que más se utilizan, los que realmente necesitas y te voy a dar también un tip, un consejo que te aconsejo que visualices y que determines antes de comenzar qué es Cal.Trade. ¿Qué significa Cal.Trade? Sí, te calcula directamente el trade según tu cuenta que vayas a introducir, según el riesgo, los parámetros de entrada. Te va a calcular el margen, la orden por costo, es decir, lo que vamos a introducir en este campo de aquí, el USDT que vamos a introducir. Pero ¿cómo que esto te calcula directamente? Sí, te calcula según tu riesgo que vas a aplicar. No te puedo dar más detalles porque está todo especificado en un vídeo y está todo hecho con un caso práctico real, con mucho apalancamiento y con poco apalancamiento, para que visualices qué significa el cálculo del trade antes de abrir la orden en el propio exchange. Es muy importante ese vídeo y ese servicio para que entiendas perfectamente a gestionar el riesgo a largo plazo. Lo más importante para ser rentable a largo plazo es la gestión de riesgo, con lo cual, con Cal.Trade te va a ayudar mucho todo eso. Ahí te lo especifico en la propia descripción del vídeo o arriba a la derecha. Lo primero que tienes que saber en futuros es si vas a utilizar el modo aislado o el modo cruzado. ¿Esto qué significa? Aislado es aíslas la posición. Por ejemplo, yo quiero que a esta posición a mercado que voy a abrir ahora, le voy a determinar 100 VSTs. Y la segunda que voy a abrir, le voy a dar 150 VSTs. Te aísla la posición según el margen. Te voy a dar un ejemplo práctico. Yo abro 150 a esta posición, le doy a confirmar, me la abre. Yo voy a Ethereum y me abro directamente una con 100 y le doy a comprar. ¿Ok? ¿Qué me está haciendo aquí? Me está abriendo dos posiciones según un margen. Estamos aquí directamente en valor nominal, luego te voy a especificar. Y aquí tú puedes editar ese margen aumentándolo o, como puedes visualizar aquí, disminuyendo el margen también. ¿Qué es lo que pasa? Que en aislado te aísla la posición con ese margen. Si este margen queda cero, el exchange te anula, te cierra la posición. Cruzado, lo que te hace es lo siguiente. Voy a cerrarte todo esto, como estamos en cuenta demo, pues podemos testear de esta determinada manera y así lo visualices. Vamos a hacer cierre rápido. Vamos a cambiarlo. Ahora cruzado. Vamos a abrir una orden exactamente igual. Y le vamos a dar a comprar. ¿Qué opción hay? Que el margen no se puede editar. Es el mismo margen que tú estás entrando, pero no existe el botón de editar. El lápiz que visualizas ahí te está cogiendo toda la cuenta. Entonces, si eres un usuario que no aplica órdenes de muchos días, que puede estar atento para si el margen le queda cero o no, yo lo que le aconsejo siempre es aislado. Tiene mayores ventajas. Y una de ellas es que si existe un crash de mercado y tienes un problema con el stop loss, que el stop loss al fin y al cabo depende también un poco del propio exchange, pues cruzado te coge toda la cuenta. Y en aislado te coge solamente ese USDT que estás utilizando, que estás aislando la posición. Es más seguro. Simplemente que tienes que estar atento a si le queda margen o no a la posición para poder aumentar o no. Entonces, aislado es mi consejo que siempre utilices como modo. Apalancamiento. Seleccionaríamos el apalancamiento si vamos a activar largos o cortos. Depende del apalancamiento. Y abrir y cerrar. Vamos a abrir límite mercado. Vamos a especificar texto y luego te vamos a especificar cerrar límite, cerrar a mercado. Abrir límite. ¿Qué significa abrir a un precio determinado? Por ejemplo, vamos a cambiar aquí a Bitcoin y decimos, bueno, pues yo creo que alcance, se alcanza los 23.200. Quiero que el precio, se alcanza, por ejemplo, perdón, los 23.200, pues el 22% me lo va a abrir límite. Y se queda directamente la orden. Se te activa porque el precio está por debajo de. Entonces se te activa la orden. Si nosotros, por ejemplo, ahora abrimos una orden por debajo del precio que está cotizando el activo, por ejemplo, 1.600, ponemos aquí 1.600 de Ethereum, y marcamos una límite, la orden se queda pendiente. Porque está por debajo de. Si no, pues lógicamente se te activa instantáneo y encuentra contrapartida. De la otra manera te está encontrando contrapartida instantánea y te la salta. Entonces, aquí, de esta determinada manera, se te queda aquí pendiente. Orden pendiente en límite. Le podemos aquí añadir el tick profit stop loss o la podemos cancelar esa pendiente. Y eso es lo que significa abrir a límite o lo que significa realmente una orden límite. Vamos ahora a abrir una orden a mercado. Abriríamos una orden a mercado, confirmamos una orden a mercado, es el precio que está cotizando el activo. Lo mismo pasaría con Bitcoin, etcétera, etcétera. Es decir, el precio que cotiza directamente en el exchange el activo, nos abre una orden. Entonces, ¿qué significa valor nominal y valor de coste? Voy a abrir una en Bitcoin con valor de coste con 100, para que visualices la diferencia. Vamos a ir a Ethereum, vamos a poner valor nominal y vamos a abrir otra. ¿Por qué cambio de activo? Porque si no me solapa las dos entradas, me aumenta el margen a la propia entrada. Entonces, le voy a confirmar y las voy a poner en versión lite que a mí me gusta mucho más. Bueno, Bitcoin, Ethereum. Las dos he puesto 100 de margen. Bien, fíjate como la primera me lo mantiene y la siguiente me lo modifica. ¿Ok? La segunda, valor nominal, cambia en función del apalancamiento y el valor de coste no cambia según el función del apalancamiento. Entonces, la que tienes que utilizar habitualmente es valor de coste. Y para que el margen que tú estás introduciendo no te cambia, aunque apliques mayor apalancamiento, menor apalancamiento. Tú quieres que ese margen se aplique tal cual. Con lo cual, le damos a valor de coste y ahí estaría todo. Vamos a cerrar estas dos operaciones. Vamos a limpiar aquí para que no te líes. Y ahí tendrías el límite a mercado y las diferencias que existen en valor de coste y valor nominal. Si lo quieres directamente en visualizarlo en Ethereum, pues Ethereum. Pero bueno, lógicamente si vas a trabajar con UST, lo vas a aplicar con UST. En otro tipo de exchange no tienen tanta complicación. Generalmente o está en UST o en el propio activo. O en Bitcoin o en UST. O en Ethereum o en UST. Aquí simplemente realiza ese cambio según el apalancamiento, etc. Eso es abrir una orden límite, abrir una orden a mercado. Ahora vamos a detallarlo un poquito más avanzado. Vamos a introducirle una ganancia y una pérdida máxima. Es decir, vamos a ejecutar la orden como se debe de realizar. Por ejemplo, Ethereum está cotizando a 1690. Yo voy a abrir una orden a mercado. Y le voy a decir, por ejemplo, de valor. Hemos dicho de coste. Confirmamos. De 100 USTs. Lo dicho. El valor que estamos introduciendo aquí. Te lo va a calcular el cal.trade en margen. Lo dicho anteriormente. Arriba a la derecha. Vamos a visualizar muy bien este vídeo antes de introducir aquí capital. Le clicamos aquí TP SL. Y aquí podemos decir 1720 de Take Profit. Por encima de Stop Loss. Por aquí debajo. 1600. Y le doy a comprar. La orden ya se queda directamente abierta. Y lo que me ha hecho es que me ha introducido un TP y el SL. ¿Dónde lo puedo ver? Aquí. Órdenes abiertas. Dos órdenes abiertas. Orden Take Profit y Stop Loss. Los tienes aquí. El SL y el TP. ¿Qué puedes hacer? Modificar. Tú puedes modificar directamente aquí el Take Profit. O puedes modificar el Stop Loss en esta vía. La posición se te queda aquí. Y tú aquí lo que puedes hacer es aumentarle el margen. Lo que hemos dicho anteriormente. Puedes aquí aumentar el margen. Esta es la versión Lite. Si queremos directamente la otra versión. Pues lo podemos también ejecutar. Eso ya es a gustos. A mí me gusta más esta versión. Y las opciones que nos permiten la orden. Como has podido visualizar. Es añadirle un Take Profit. También se lo podemos aquí añadir. Es decir, lo que nosotros podemos hacer aquí es ahora, por ejemplo, cancelar este Take Profit y este Stop Loss. Vamos aquí a posición. Le damos aquí a Take Profit. Y marcamos aquí el Take Profit, por ejemplo, 1720 y le decimos el 100%. Y marcamos 1500, por ejemplo, y le decimos el 100% de la orden. Como has podido visualizar aquí, se te queda exactamente igual. Si le damos aquí a editar, por ejemplo, al Stop Loss, nosotros podemos editarlo. Pero igual no te has fijado en el detalle que te aparece aquí cuando vas a introducir el Take Profit. Por ejemplo, si pones 1800, te dice que vas a generar 127% de rentabilidad. Y cuando el precio supere los 1800. Con lo cual, si tú marcas aquí el 100%, te dice cuánto vas a ganar. Pues 114 UST. Yo estoy arriesgando de margen prácticamente 90 dólares y voy a ganar el 127% de esos 90 dólares de margen que he introducido. Te marca directamente esto. Pero yo quiero que cuando llegue a 1800 no me dé el 100% de mi orden. No me ejecute toda la orden. Yo quiero el 50%. Bueno, pues el 50% lo ejecutas directamente aquí y le das a confirmar. Entonces, cuando la orden llega a 1800, tú vas a cerrar el 50% de la orden. Fíjate como te lo está marcando directamente aquí y si le das a editar, lo puedes modificar o el 100% o el 50% de la orden. Si yo ahora le quiero añadir un take profit al 100%, por ejemplo a 2000, le doy a confirmar y me adjunta otro take profit. Ok, de directamente el otro 50%. Esto es muy importante que lo sepas porque puedes trabajar con ello. Aparte de ello, tú lo puedes hacer directamente aquí. Cerrar, límite a un precio determinado. Le marcas directamente el porcentaje. Cerrar o directamente puedes, cuando la posición está en ganancias, puedes directamente decir cerrar a mercado el 50% de mi orden y lo cierras aquí con este tipo de botón. O directamente otra opción es darle al botón de cerrar y le dices yo quiero cerrar el 50%, yo quiero cerrar en cierre rápido, perdón, el 50% y le cierras. Tienes varias funciones según directamente lo que más te guste o lo que más cómodo te parezca. Y aquí pues en cerrar tienes a un precio determinado cierre de 50, 75, 100, etc, etc. O directamente como te he enseñado. A la hora de introducir el stop loss es exactamente lo mismo. Cerrar el 100% de mi stop loss a un precio determinado, etc, etc. Todo ello te queda en órdenes abiertas, orden de take profit y stop loss y aquí las puedes cancelar, quitar y volver a poner. Si la operación no te gusta y la quieres revertir entera, es decir, en vez de hacer una compra, vender, Bitget tiene una opción de reversión que compras, le dices el 100% y te hace directamente un corto, es decir, lo contrario con lo mismo. 89,54 de margen, todo exactamente igual. Y bueno, esto es simplemente una opción que tiene aquí que no todos los exchange la tienen, pero igual le puedes sacar utilidad. Y aquí esto es lo más básico que te vas a encontrar, aunque hayas visto un poquito que hay determinadas funciones que son avanzadas a nivel de TP y SL, pero lógicamente eso ya son más funcionalidades a la hora de que una posición no se te cierre el 100% aquí, sino que tú le vayas ejecutando, por ejemplo, cada 25% cierres de ganancias parciales para ir pudiendo ganar un poquito según la entrada te va originando ganancias. Y aquí tienes la interfaz muy sencilla de operar, muy fácil, la podéis testear absolutamente todo, podéis trabajar con ella antes de empezar a operar y así de esa determinada manera, pues ejecutarás un poquito, simplemente un testeo de la propia interfaz antes de comenzar. Y te voy a recordar que para cualquier usuario nuevo que no esté en BitGet tienes una gran ventaja. En la propia descripción del vídeo te voy a dejar tres tipos de información. Una, un enlace para usuarios nuevos para BitGet, 10% de comisiones en descuento a la hora de cerrar una operación. Cuando nosotros cerramos una operación nos cobra el exchange una comisión, pues esa comisión la reducimos un 10%. Aparte de ello, recuerda que en el apartado de premios tienes aquí multitud de bonos hasta 4.000 dólares de bonos de depósito. Con lo cual te aconsejo que visualices muy bien porque hay un bono de trading que cuando ejecutas directamente el depósito en la cuenta de futuros no realices ningún retiro o transferencia durante los cinco primeros días, durante cinco días en la cuenta para recibir poco a poco escalonadamente los 4.000 dólares de bono. Visualiza un poquito todo esto porque va por volumen. Lógicamente si eres un usuario activo, pues te aconsejo que le eches un vistazo a esos bonos con depósito ya a ese volumen. Y aparte de ello te voy a dejar en la propia descripción del vídeo, el vídeo detallado de Cal.trade para que calcules bien el trade y el margen de entrada. Y te voy a dejar un servicio de futuros por si eres un usuario un poquito principiante que quiere aprender determinados análisis a nivel de cripto y quiere determinar también determinadas señales y darle utilidad al propio Change o a lo que has visualizado ahí y poderte rentabilizar como ese servicio, te lo voy a dejar también arriba a la derecha y en la propia descripción del vídeo. Te saldrá también un vídeo detallado directamente ahora mismo en pantalla. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y hayas comprendido directamente futuros en BitGet y cómo abrir y cerrar una operación y cómo aplicar bien el TP y el SL. Aparte de ello, si te ha gustado mucho, apoya este vídeo para el siguiente vídeo que realizaremos y te dejaré también ahora mismo en pantalla, estaré visualizando un vídeo anterior de BitGet, el primer vídeo en el cual especificábamos el mercado spot en este Change. No te olvides suscribirte para este tipo de vídeos que vas a encontrar poco a poco en el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.